Cheque usted esto, a Oliva le armaron una fiesta de antología, por ser una perrita, una perrita muy fiel, cheque. Te felicito que ya me cuidas, me das la dieta que me cuidas. Oliva es una perra husky de tan solo un año de edad. Y para celebrarla, Diana, su ama, le hizo una fiesta con temática de Shakira, en una guardería y hotel para perros. La fiesta tuvo un costo aproximado de $2,500 pesos. Le hicimos una fiesta temática en una guardería que está aquí a cuadro y media de nuestra casa. Y pues el tema fue Shakira. Y se volvió la sensación ahí porque pues toda la decoración, todo el concepto de la fiesta fue de Shakira. Oliva tiene hasta su propio color creado por Diana, su propietaria y cuidadora. Realmente Oliva es mi primer perrita. Yo tengo 30 años, yo no tengo hijos, entonces yo digo, yo voy a hacer la fiesta por ella, yo voy a comprarle lo que quiera. Realmente esa expresión de la dueña de mis quincenas, pues es Oliva. Para Diana, la cercanía con Oli, como le dicen de cariño, es parte del compromiso con cualquier ser vivo. No descarta la posibilidad de que en los próximos años se convierta en madre y el cuidar a Oliva sea tan solo los primeros pasos. Pues Oliva eso está haciendo conmigo, me está enseñando a tomar esa responsabilidad de ese instinto maternal de cuidado y de todo. Porque me ha tocado todo con ella, vacunas, operaciones, cuidados. Y pues cuando se enferma, pues estoy aquí con ella. Realmente mi agenda sí es estar fuera, pero no me importa. O sea, hago que todo, de alguna manera, tener esa flexibilidad de poder quedarme en casa con ella, trabajar en casa con ella. O sea, tuve que habilitar un home office en casa para poder estar aquí con ella cuando sea necesario. Oliva le enseña a Diana, se cuidan, se protegen. Es un amor de ida y vuelta. Informa Antijuana para Imagen, Yolanda Morales. Informa Antijuana para Imagen, Yolanda Morales.